Pues no hace mucho en otro vídeo, segmentito en casa contigo, Babs, nuestra querida amiga Babs, que la tenéis, la conocéis ya mucho, está aquí de nuevo con nosotros. Hola. Gracias por volver por aquí. Hombre, todo un placer, ya lo sabes Silvia, es siempre fenomenal estar con ellos. Gracias. Pues nos hacía soñar Babs con las mil y una noches traducidas a, a ver si lo digo bien, la noche de las mil y una mesas. Exacto. Que os dejamos así con la interrogante para que los metáis en la página y lo veáis porque vale realmente la pena. Hoy nos sigue haciendo soñar y esta vez nos va a hacer soñar con una, con un yate en una cala maravillosa, de esas de Menorca, de Ibiza o de las Baleares en general, con agua cristalina y con una mesa de la comida, puesta en ese yate de lujo, nos hace soñar con lujo y esplendor, ambas no poder y glamour. Pero resulta que el lujo y esplendor y glamour de Babs es un lujo y esplendor que lo parece, que lo vais a ver, que lo tenéis aquí, pero que sale muy económico porque es muy lista. Cuéntanos cómo hace esa mesa de comedor con ese lujo y esplendor y con tan pocos elementos y tan económicos. Pues sí, pues mira, la verdad es que como a mí me encantan las cosas naturales, yo siempre a partir de ahí me parto la cabeza y digo, ¿y ahora cómo vamos a hacer entonces? Para empezar, para esta mesa, que también es efectivamente, es una mesa para comer, es una mesa de mediodía, pero es una mesa con un poquito, pues eso, más de fiesta, más de tal, y en un ambiente, pues o bien marítimo o que nos imaginamos que estamos en la playa cuando muchos de nosotros no podemos viajar. Y entonces, para ello, lo central es, he puesto pues una copa de cristal alta que tengo y la he puesto de soporte para sujetar mi plato que es mi centro de mesa y mi centro de mesa en este caso, pues he puesto... ¡Ay, ay, ay! Anda, no me digas que has usado un plato de microondas, de esos que giran. Pues no, pero se puede usar, porque ya lo he probado. ¿Ah, sí? Ya lo he probado, sí, pero en este caso este no lo es. Y entonces, nada, como veis, tiene arena de playa, unas piedras de río que he pintado y pues unas conchas y demás. Y sobre eso he puesto otro vaso con una pequeña base de piedras y una vela. Entonces, al final queda, pues, un centro en altura para que no molesten a la vista. Claro, y además para que los comensales se puedan mirar unos a otros, porque ocurre a veces que tienes un centro de flores en una cena magnífica delante de ti y estabas tirando el cuello y acabas todos con tortícolis para poder ver al vecino. Eso está muy bien pensado. Claro, oye, eso sí, un día de viento no pongáis arena, que acabáis todos con la comida. Eso no, ¿eh? Y la cubierta del yate destrozada. Bueno, estos días no viento, ¿vale? Arena tan alto. En bajo sí, pero tan alto no. Bueno, entonces vamos a empezar. Mira, el otro día tú me preguntabas si podemos mezclar eso que te has quedado, siempre esas piezas que no tienes de todo y de verdad que se te han roto, de verdad que tienes descuadradas. Pues aquí, con vajillas descuadradas, sí que hemos hecho un montaje muy sencillo porque, mirad, tenemos unos platos como pueden ser aquí, en este caso unos platitos normalitos, chiquititos, con otra vajilla. O sea, tenemos dos vajillas distintas y las hemos combinado una loza normalita y un cristal. Entonces, mirad, empezamos aquí. Aquí tenemos, primero, un bajo plato de rafia. Este plato azul añil realmente es un bajo plato, pero en este caso yo lo he puesto de plato de segundo porque me ha divertido ponerlo. Luego hemos puesto un plato de loza y un cuenquito al cual, bueno, pues para un gazpachito, un tal. He puesto una servilleta de rayas, como no, que es muy marítimo. Como he intentado. Y además le he metido este detalle que es, pues bueno, mira. ¡Ay! Esto es un trocito de coral. Pintar. Muerto, que yo le he dado con spray de pintura y así ya he unificado. Para unificar todo esto también, aprovechando los vasos que tenía en la edición anterior, hemos añadido pues para el agua, para el vino, pero en el centro he querido meter un vaso muy corriente, que este sí que lo tenemos todos, con lo cual no siempre necesitáis tener esa cubertería, cristalería ideal. No, puede ser muy baratita, muy sencilla y simplemente con lo que lo decores lo vas a dejar monísimo. Vamos a seguir el recorrido. Luego he puesto un poco de rafia por la mesa, un poco para unificar un poco la arena, también con el color morado. Y he unificado, bueno, pues eso, para hacerlo un poco más informal, ¿vale? Pero no deja de darle su punto. Aquí pues unas mariposas de madre perla, también natural, una rosa del desierto, chiquitita, que me encantan, un caramelo de cristal, que también el cristal sabréis que se hace con arena. Aquí, por ejemplo, he puesto un platito con dos piedras pintadas y tú me dirás, ¿para qué? Pues mira, cuando se ponen servilletas de papel, para que no se vuelen, las usas de posada papeles y van fenomenal. Hemos puesto también unas velitas, los saleros y pimenteros son de concha, pues porque los tenía, pero si no uno blanco normal también quedaría monísimo. Y yo creo que ya, más o menos, ya terminamos por aquí a las botellas que tenemos aquí detrás, que son las mismas botellas de vino que usamos en la edición anterior, que no hemos decorado y simplemente hemos dejado tal cual. Otra azul, porque la tenía, pero vamos, que puede ser de cristal de vidrio normal, las podéis pintar con spray. En fin, chicos, que de verdad, que con pocos recursos, no tienen que ser calidades maravillosas, pero con un poquito de idea y mezclándolo todo, os pueden quedar estos resultados que yo creo que a quien no le apetece comer, imaginar que está en ese barco, en ese yate. Imaginar, imaginar, yo ya he cerrado los ojos, y ya estoy yendo las olas del mar, y estoy flotando en un yate, en el Mediterráneo, vamos a flotar todo. Cuidao, cuidao, la ola, la ola, cuidao, cuidao. Qué susto que no fragamos. Muchas gracias, Babs. A vosotros, y hasta la próxima. Hasta dentro de nada. ¡Gracias!